¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca ver el teaser que acaba de publicar Edwin en Twitter, que es de Noob Saibot. Así es. Ya vimos el trailer de lo que fue Sector, ya vimos el trailer de lo que fue Cyrax, ya vimos sus Kombatcasts de las dos, Cyrax, Sector, las vimos juntas. Y nos falta Noob Saibot, ¿no? Que ya sabemos que Cyrax, Sector, Noob Saibot salen el 24 de septiembre junto con la expansión. Ese día podemos jugar a los tres desde el día uno, en el orden que queramos jugarlos, sacar sus fatalities, sus brutalities, jugar online, lo que sea, ver sus finales, todo. Entonces, nos falta el trailer de Noob Saibot, nos falta el teaser de Noob Saibot, nos falta el gameplay de Noob Saibot, ¿no? Y todos estamos preguntándonos cuándo va a salir. Bueno, Edwin sacó este teaser de Noob Saibot en Twitter, así que vamos a verlo, vamos a ver qué tal se ve en Noob Saibot. Son 30 segundos, es un teaser al final del día. Noob Saibot. Está bueno ese diálogo. Oh, ok. Acá, ok. Ok. A ver, espérense, 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 espérense. A ver, primero que nada, ok, tengo que ver esto otra vez, pero acá en el tweet de Edwin, aquí, dice, Noob Saibot joining the Mortal Kombat 1 roster, trailer coming soon. Dice, hashtag, perhaps tomorrow. Así, tal vez mañana, así que mañana vamos a tener que estar, pues, pendientes a este trailer. Y de ahí dice, hashtag, striker buff. Y vi algo ahí de striker que no recuerdo que hiciera, o a lo mejor así funcionaba, pero no recuerdo combos de ese estilo. Pero es que rebota al oponente con las bombas. Rebota al oponente con las bombas. Así que, a ver, vamos a ver otra vez el gameplay. El diálogo está bueno, la verdad. Se ve muy bien, se ve muy bien Noob Saibot. A mí me gusta mucho el diseño. Les digo, tengo un cierto problema con lo del gorrito, pero hasta ahí. A ver otra vez. Esto está muy bueno. Este obviamente es un movimiento especial, pero no se ve que se ha mejorado. Entonces, este es un combo básico de tres golpes. A ver. Ese es mid. Ese es mid. Esto yo, no sé si voy a hacer un low. O sea, va por abajo, pero puede a lo mejor contar como mid. Hay varios movimientos que parecen lows. Y son mids. Es decir que los puedes cubrir parado, normal, o agachado, cualquiera de los dos. Y un low tienes que agacharte a fuerzas. No es como un overhead y tienes que estar parado a fuerzas o cubriéndote hacia arriba. Entonces, tenemos un combo básico. Tres golpecitos. Uno que parece low. Que si esto es un low va a estar bueno porque es como cúbrete dos golpes por arriba, pero si no te cubres de ese, te va a entrar el combo. Esto es un movimiento especial. Esto seguramente es un movimiento especial. Que se ve que no está mejorado. Y por lo que digo esto es porque hace combo después de este movimiento. Entonces, vean. Ahí la sombra empuja a Johnny. Y aquí en el aire, Noob vuelve e interrumpe el movimiento básicamente. Con un combo básico que parece pop-up. Por la forma en que... Vean. Ahí. Ahí la sombra levanta al oponente otra vez. Pum. Ahí. Oh, la sombra se ve muy chida. Esto es lo que no sé striker. No usé tanta striker. Entonces, no sé si esto es el buff. Yo creo que es el buff. Porque avienta y rebota al oponente otra vez. Las granadas. No es Noob Saibot quien rebota al oponente. O sea, aquí el... ¿Cómo se dice? La sombra levanta al oponente a lo mejor para hacer algo. Pero aquí las bombas de striker es quien rebotan al oponente. Pero están mejoradas por lo que veo. Vean ahí. Vi algo brilloso yo. No, estoy loco. Vi como una mejora. Ah, no. Estoy loco. Las bombas traen a normal. Vean, eso... Eso es una mejora totalmente de striker. No recuerdo que tronaran de esa manera las bombas. Movimiento especial de Noob Saibot. Que este movimiento me gusta mucho que esté así. Porque este es un movimiento súper clásico de Noob Saibot. Como avienta el porte hacia arriba. Y le cae al oponente. Este es un movimiento súper clásico de Saibot. Proyectil. Lo vuelve alemán. Esto está loco. Esto no sé cómo vaya a funcionar. Pero parece como... Como Erma que en el 10... En su variante de maestro de almas... Cuando aventabas un alma... Si le pegaba al oponente... Lo estoneaba. Pero si tenías las tres almas alrededor de ti... Aventabas el alma... Estoneaba al oponente... Y luego con otro movimiento tronabas el alma... Y levantabas al oponente. Entonces esto se ve parecido. No exactamente igual este proyectil... Pero se ve parecido. Porque vean... Le pega al oponente con el proyectil... Y luego... Esto sí ve que es mejorado. Por el brillo que tiene Saibot cuando lo hace aquí. Pero lo truena y vuelve a levantar al oponente. Siento que la idea es la misma. Si conectas el proyectil y lo mejoras... Lo revientas y lo levantas. Si no tal vez es un stone o... Simplemente se le queda pegado por un tiempo. Como ha tenido Saibot... En otros... Mortals de proyectiles. En otro... Otro pop-up. Ahí todavía alcanza... Eso está muy loco. Hace demasiadas cosas. O sea, lo levanta... Resetea demasiado los... Los saltos Saibot. Ahí pum pum... Lo rebota y otra vez alcanza a pegar una patada... Y el golpe... ¿Cuántas veces levanta al oponente? O sea, independientemente si mejora algo... Si usa cameo en general... ¿Cuántas veces son? Esa es una. Esa es una. Ya está en el aire. Esas son dos. O sea, porque prácticamente aquí... Lo está levantando. Aunque tal vez Saibot por sí solo no vaya a poder hacer nada. Y es gracias a Striker. Quien sigue el combo aquí prácticamente está levantando al oponente otra vez. Aquí se rebota otra vez gracias a Striker. Van tres veces. Ahí. Esto no lo voy a contar como... O sea, el port. Porque seguramente sacará el port y ya caería aquí. Si no le das este proyectil. Estos serían cuatro veces con la explosión. Hay cinco veces. Que aquí ya sé que está cayendo súper rápido. Que ya definitivamente... Se acabó el combo. Pero alcanza a hacer esto. Se ve muy bien. Saibot se ve muy, muy bien. Me gusta. Y es un teaser de 30 segundos donde vemos... Que serán... 10 segundos de intro. Si, 10 segundos de intro. Más de 10 segundos. 15 segundos. 14 segundos de intro prácticamente. Y vemos... 10 segundos de gameplay. 10 segundos. Son 10 segundos de gameplay nada más de este Saibot. Y se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve muy divertido de jugar. Se ve... Se ve cabrón. Ya quiero a Saibot. Ya quiero ver su trailer. Esperemos que salga mañana. Pero bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó. Me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren ver más contenido. Twitch.tv. En la SulfedG. Donde hago stream de los juegos. En TikTok me encuentro como SulfedG. Y en Instagram como DanSulfed. Si solo no les gustó el contenido. Suscríbanse y activen la campanita. Para que les llegue notificaciones de todos los nuevos videos. Nos vemos en otro video. Adiós.